Música Música Eyyy bienvenidos a este nuevo video soy Minecraft Y estamos de vuelta en un gameplay de terror en 2.0 Que os estan encantando desde que subí aquel video de Poppik Flight Time Y bueno, este video va dedicado a nuestro nuevo libro Los compas y la entidad.exe Un libro que aunque salga ahora en navidades es de mucho miedo Yo creo que os va a encantar a todos los que amais el terror La verdad tampoco es de super miedo Pero bueno, la cosa es que esta ya a la venta en todas las librerías de todo el mundo Todo el mundo no, pero lo puedes comprar por internet Así que os voy a dejar un par de links ahí abajo Para que os ayude a encontrar el libro Por cierto, ¿que es? ¿algún spoiler? ¿un spoiler? Mirad, mirad, mirad que dibujazos Aquí están los compas en las porquerías de Mike Aquí está el exe No lo miréis mucho porque tiene spoilers El que quiera saber más sobre el libro, pues ya sabe que se lo pille Y si no tiene dinero, lo pide por navidades ahí A Santa Claus, a la Pocaduel Ahorri en magos y listo Si es que hay soluciones para todo en este mundo Excepto para lo que me espera a mi En fin, vamos de lleno al juego de Roblox que habéis recomendado It's Lurk Me habéis estado recomendando mucho y cuando hacéis eso Significa que es de mucho miedo porque sois muy cabrones En fin, no sé de que va, vamos a darle a empezar Vamos a ir al capítulo 1 Hay como 5 capítulos Supongo que esto es lo típico, ¿no? De que vamos a ir descubriendo una historia Que va explicando pues por qué todo da miedo Y de verdad espero que no haya demasiado miedo Porque creo que hay un punto exe, ¿vale? Estamos... Uy, esto me recuerda a Granny, ¿eh? Es como la casa de la abuela Vale, vale, vale Lo principal es tener cuidado con el punto exe, ¿vale? Que hay aquí por la casa Ah, bueno, y saber de escondernos Hay que saber si nos podemos meter debajo de... De la cama, por ejemplo O dentro del armario, dentro del armario, ¿vale? A ver, esto lo puedo abrir, vale, bien Y yo me puedo meter dentro Aaaaah Pues bueno, chicos Hasta aquí el gameplay de hoy Me ha costado mucho pasarme este juego Y sobrevivir... No, no, es broma, broma Ya salgo, ya salgo del armario Aquí sale el maíz del armario ¡Ay, no! Salió del closet Es gay Anda, chicos, madurar un poco, por favor Me dais vergüenza Vale, a ver Si hago mucho el tonto es porque estoy nervioso Esto es un interruptor, supongo que voy a apagar la luz Vale, bien Lo voy a encender por si acaso Aparecen exes cuando he apagado la luz Ah, espera, espera Creo que tengo una linterna, ¿eh? Me decían las instrucciones que tengo... Ah, pues no A lo mejor la tengo que conseguir, la linterna Vale, vamos a salir de aquí Digo yo que ahora al principio No hará miedo, ¿no? La... La historia O sea, al principio todo es normal Y luego se caga, ¿sabes? Luego empieza a dar miedo Bueno, y por lo que veo Estamos en un hotel O en un internado, ¿eh? Esto parece un internado Mira, este es mi cuarto Y es el de mi compañero de clase, Grim Y a ver qué hay aquí Aquí hay... Ahí, ahí, ahí Un cuarto de baño Sí, 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 sí Un cuarto de baño compartido Este es súper de rollo de colegio americano, ¿sabes? De estos donde los niños se quedan a vivir Vale, y aquí está mi compañero Grim ¡Hola, Grim! ¿Te vienes a jugar? ¿Te vienes a jugar? ¡Despierta, Grim! ¡Que ya es de día! Dice que me vaya a su habitación ¡Qué borde, ¿no? ¡Ah! ¡Es mi hermano! ¡Brother, es mi hermano! Vale, brother ¿Tienes algo por aquí que me sirva? ¿Tienes una linterna? Es que algo me dice que se va a ir la luz dentro de poco, ¿sabes? Y yo le tengo miedo a la oscuridad Y no quieras que venga llorando a tu habitación Pero bueno, anda Si quieres que me vaya, me voy ¡Hala! Que te den morcilla Venga Y a ver que hay por aquí Estamos en... ¿Este quiere? ¿Es mi padre? ¡Ah! Creo que estamos en mi casa A ver... ¡Sí, es mi padre! Dice que se va a comprar unas cuantas groserías ¡No! ¡Pero papá! Me dice que me asegure de irme a la cama a las 10 Pero, pero... ¡Ah! Mira, son las 9 ¡Ah! ¿Y por qué se da mi padre tan de noche a comprar? ¡Uh! Sospechoso Bueno, tengo 10 minutos para vaguear por aquí Voy a ver si hay algo de chocolate en la cocina A ver... Vale, la nevera no puedo abrirla Pero... No pasa nada porque me sé todas Me sé todas por aquí A ver algo, ¿verdad que sí? ¿No? Vale, ahora entiendo por qué mi padre se da a comprar De verdad, no hay nada, ¿eh? ¿Se me está diciendo que entonces la cocina vacía? El hermano no llego ¡Ah, claro! No llego porque soy un niño chiquito ¡Toy chiquito! ¡Y hay que cuidarme! ¡Papá! ¿Dónde fuiste? ¡Tienes que cuidarme! A ver si voy a encontrar lejía o clorox y me voy a beber todo Vale, entonces tenemos la casa Mi padre me ha abandonado aquí ¿Puedo salir fuera? Y... no ¡Ah! Está cerrada la puerta Igual tengo que escapar de la casa antes de que sean las 10 Mira, la habitación de mis padres La habitación de mis padres Por aquí va a estar la llave, ¿verdad? Aquí es el típico sitio donde habría una llave Para poder escapar de casa No sé, es que llámame loco pero me siento el cerrado ¡Uy! ¿Me estás llevando a la puerta? ¡Papá! ¡Has vuelto! ¡Ah, no! ¿Qué son? Son las 10 ¡Ah! Tengo que ir a dormir Vale, vale, son las 10 Yo soy un buen chico porque estoy chiquito Soy obediente así que vamos a ir a dormir ¡Vamos a ir a mimir, chicos! Y ahora es cuando nos vamos a despertar y todo va a estar lleno de sangre Seguro Vale, apagamos la luz Y a mimir ¡Ay! A mimir Estoy chiquito Se viene el susto en 3 2 1 Vale ¿Qué leches es ese ruido? Papu O sea, ¿por qué suena eso? ¿Dónde viene el baño? No 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 es de aquí ¡Ah! Atentos que se va a venir habitaciones de sangre No Pero está vacía ¡Oye, Grimm! ¿Dónde te has metido? ¡Grimm! ¡Grimm! ¿Dónde te has metido? ¿Por qué hay tanto ruido? Son las 11 Me he dormido una horita, más o menos Viene de por aquí, ¿no? ¡Ah, mira! La llave ¿Esta es la llave de esa ahí fuera? No, viene aquí el sonido, ¿eh? ¿Qué es esto? Hemos abierto la puerta ¿Vale? ¿Puedo abrirla? ¡Ah! ¡Es la llave del sótano! ¡Uy, uy, uy! Papá no me deja entrar en el sótano, ¿eh? ¡Uy, uy! ¡No me fastidies! ¿Grimm? Hermanito Grimm Vale, no, es un maniquí, ¿no? El maniquí no nos va a dar susto, sí A ver, a ver, a ver Inspeccionamos Vale, es un maniquí Vale, no pasa nada No es Grimm muerto, ni momificado ¿Y esto qué es? Estos son los plomos Vale, parece que hay como algo aquí Mmmmm ¿Qué hay aquí? ¿Hare un botón secreto? Pues vaya asco de botón secreto No era nada secreto Vale, vale, vale O sea, que Grimm se ha metido por... ¿Y por qué Grimm se iba a meter por aquí por el sótano? Grimm ¿Dónde estás? Voy a llamarme loco Pero este lado del sótano me da menos miedo que el otro, ¿eh? Ya el otro no vuelvo, te lo digo así de claro Mira, Grimm ¡Ah! Me cago en todo ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es el exe! 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 ¿Dónde estáis? No sé, no está en el sótano ¡Lo han cerrado! ¡Se ha cerrado con llave lo que está en el sótano! ¡Eh! Vale, vale, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? ¿Sona la alarma de las doce? ¿Qué chingados vamos a tener una alarma a las doce? ¿Para despertarnos todos? Pues bueno, nada Me voy a dormir Y a ver si mañana por la mañana está todo solucionado Lo que sí Voy a cerrar la puerta esta porque me da mal rollo Y yo me duermo con la luz encendida, ¿eh? Voy a llamarme loco Pero... A mi mismo Vale, a ver si es crimen 3... 2... ¡Uy! ¡Vale, vale, 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 vale! Creo que ya es de día, ¿eh? Dime que todo ha vuelto a la normalidad, por favor ¡Hermanito! No está, no está, no está No ha vuelto a la normalidad No me fastidies, papá, dime que quieres meter ¿Qué pedo? ¡Uh! A ver, ha vuelto alguien, pero no sé si ha sido mi padre, ¿eh? ¿Son las 2 ya de la mañana? ¿Me cago en todo? Ay, esto... Dime que sigue cerrado Va, está cerrado, está cerrado, está cerrado ¡Eh! ¡Teléfono, teléfono, teléfono, teléfono! ¡No! ¡Ah, no es la tele, es la tele! Vale, a ver Llamada de emergencia, por favor Presta atención Esto no es un simulacro Repito, esto no es un simulacro En aproximadamente un minuto empezará el anuncio Pues sí que avisan con tiempo, ¿eh? Una entidad hostil desconocida.exe se ha originado en tu área Asegura todas las entradas de tu casa Esto está cerrado, ¿no? Vale, bien, 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 bien Cubre las ventanas con objetos ¿Vale? ¿Pero puedo cubrirlas? ¡Ay, ay, ay! Y dice Y recuerda estar dentro de casa ¡Pero! ¡Pero mi padre está fuera! No intentes investigar ningún ruido que venga de fuera de tu casa No intentes interactuar con nadie que esté fuera de tu casa ¡Pero papá! ¡Papá! ¿Por qué te fuiste a comprar el libro de los compas? Si algún familiar desaparece No intentes buscarlo O sea, la conclusión es que no investigue nada Si aparece una figura humanoide en tu casa Guarde la calma Y no investigues nada ¡Ay, ay, ay, ay! Apaga todas las luces Y recuerda estar en silencio todo el tiempo Me cago en Vale, pero entonces tengo que guardar silencio No, ya se ha puesto la música tétrica Vale, a ver, a ver Han dicho que apague las luces, ¿no? Vale, lo primero que vas a hacer es apagar Todas las luces ¡Ay, claro, claro! Si no apago las luces rápidas Igual, igual viene el exe Viene el exe que está acechando ahí fuera Vale, vale, tengo que apagar todas las luces Todas las luces fuera, eh Vale, apagame las luces Eh, ¿está llamando la puerta? ¡Papá! ¡Eh, me está llamando! Dice, Mike, ¿cree que estás ahí? Eh, hay algo fuera siguiéndome He perdido las llaves ¡Abreme la puerta! ¡Corre, corre! ¡Ahí voy, papá! ¡Ahí voy! ¡Hoooy! ¡Papá! ¡Me cago en... ¡Papá! ¡Me cago en... ¡Me cago en... La madre que lo parió a mi padre! ¡Me cago en mi madre, chaval! ¡He muerto! ¡No! Esto es una pesadilla, ¿no? ¡No, me fastidís que tengo que volver a empezar! ¡Joé! Vale, chicos Acaba de romperse la tele Acaba de saltar el anuncio eh, voy a apagar rápidamente Todas las luces de la casa Antes de que el exe Que está por ahí Eh, acechando Pues... pues me ataque Y ahora cuando llame a la puerta, fingiéndose en mi padre, yo sé que es el exe Que está fechándome fuera Vale, ahí está llamando, ahí está llamando Es que, es que me está llamando con la voz de mi padre, eh Está diciéndome, hay algo ahí fuera siguiéndome ¡Abre, rápido! No tengo las llaves No la puedo ver, ¿no? ¿Puedo tapar las ventanas? No, 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 no A ver, lo primero que hay que hacer es apagar todas las luces Me ha dicho que apague las luces, yo apago las luces Vale, apagamos todas las luces Ay, por favor, ¿y por qué no tengo linterna todavía? ¿Por qué no tengo linterna? Vale, esta es la última luz de toda la casa Ya está Está toda la casa a oscuras, no me fastidies Vale, 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 vale Ya está, yo he cumplido No hay ni un engex por aquí Yo creo que lo que tendría que hacer ahora mismo es cubrir las ventanas A ver si puedo Ah, sí, sí puedo cubrirlas, vale, vale Corro las cortinas y me voy a encerrar a mi cuarto Porque me han dicho que no investigue nada Es decir, que a mis padres, que le den por el saco Eso significa que me quedo sin libre de los compas estas navidades Pero bueno Hay que correr riesgos, chicos Por sobrevivir La supervivencia es lo que cuenta Vale, esa ventana está cerrada Vale, y por favor, no me saltes un screamer aquí Por favor, vale Vale, 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 vale Cerramos Ya he cerrado todo ¿Qué hago? ¿Intento dormir? Intento dormir Venga, 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 venga Dormimos y por favor, que amanezca Mañana será un nuevo día Por favor, que amanezca Llamamos a la policía Yo he hecho todo lo que me han dicho por la tele Estamos a salvo, estamos a salvo No, espera, que vamos a estar a salvo Si había huellas que iban a mi sótano ¡Ah, no! Que empezamos el capítulo 2 ¡La cosa! Vale, vale, vale ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Vale, creo que estamos en un sueño, eh Porque, o sea, no tiene sentido que me despierta aquí Pero claro, si estamos soñando Hay una cosa buena Y es que no es peligroso Pero hay una mala Y es que nos pueden asustar Porque Yo tengo mucha imaginación Soy un más chiquito Uy, uy, uy Estos pasillos infinitos ya me los conozco No me gustan, no me gustan, no me gustan Vale, ¿qué es esto? Vale, una puerta cerrada Vale Uy, 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 uy ¿Qué tétrico es esto? ¿Qué decís? ¿Pulsamos la palanca, chicos? Pulsamos la palanca ¡Ah! Estoy en la entidad ¡Ay, ay, ay! Vale, me ha visto, me ha visto, me ha visto Sabe que estoy aquí Tengo que moverme rápido, eh Tengo que moverme rápido Quiero irme de aquí, por favor Quiero salir ya de aquí Mis picos rotos y sin función A ver, dice Yo sé Que ellos han visto el sótano Sí, de hecho Tenemos al primer chico Ahora solo necesitamos al otro Vale, 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 vale Creo, creo que tienen a mi hermano Se han llevado a mi hermano Porque vi en el sótano Y como yo también he visto el sótano Van a por mí Uy, uy, uy No le dejas la puerta equivocada, eh Vale No, prefiero la otra puerta Siento que esa va hacia el exe No, 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 no Definitivamente prefiero esta puerta La otra está muy oscura Vale, vale, vale Por aquí estaba el exe, ¿no? Pero el exe estaba como más abajo ¿Qué es esto? ¿Es un laberinto? Ay, 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 ay Yo por ahí no paso ¿Habéis visto cómo se pone a la pantalla? No, 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 no Yo por ahí no voy A ver Lo malo de esto es que habéis visto Que esto si mueres ¡Mueres! Hay que... Desde el principio ¡Ay, no sé por dónde ir! A ver Por ahí no voy a ir Porque he visto una cosa Que se ha ido para allá Es que me están cazando ¡Nos están cazando! ¡Hermanito! ¡Papá! ¿Dónde habéis ido? ¿Por qué está todo tan oscuro? No, no, no ¡Ay, ay, ay! Este está muy oscuro Vale, 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 vale La entidad no está Era muy rápida la entidad esa ¡Qué pedo! ¡Que pedo! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Corre más que yo! ¿Corre más que yo? ¡Corre! 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 October sólo 10 ¡Corre Vale ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! Vale Mientras nosotros no bajemos estamos bien Ay, pero que atraviesa paredes la cosa es a mi caro en todo ¿ que ha pasado? se nos cierra la pared detrás Esto es muy raro, hay muchos sitios por los que ir y siento que muchos son mortales aquí Lo que me gusta de este juego es que de momento está iluminado O sea, llego a tener que hacer todo esto a oscuras y yo creo que no me muevo, o sea, me dejo morir Me quedo aquí en modo feto, en plan, mata a mí ¿Qué es eso? ¿Es un brazo? Ah, no, 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 son maderas, son maderas Creía que era un brazo como en el Poppy Playtime que estaba ahí asomando el brazo por la puerta Vale, hay aquí madera Vale, aquí no hay nada, no puedo abrir esto, vale, pues vamos por aquí Siento que estoy dando vueltas en círculo, o sea, paso por sitios todo el rato nuevos Pero es que no siento que llegue a ninguna parte Ay, 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 por aquí ha pasado el exe, ¿verdad? No, no, me va, ay, 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 no quiero mirar abajo No, mira, mira arriba, mira arriba No quiero ver, no quiero ver Pensaba que me iba a salir de abajo y me iba a agarrar y me iba a matar Vale, 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 vale Ay, ay, corre, corre, Mike Oye, si esto es una pesadilla, yo creo que ya va siendo la hora de despertarse O sea, aquí ya he estado, eh, no, 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 aquí no he estado antes ¿Qué es esto? ¿Esto qué? ¿Es para llamar a la policía? ¿Qué? ¿Qué? Ah, 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 tengo que esconderme, tengo que esconderme Tengo que esconderme, tengo que esconderme, tengo que esconderme Vale, me escondo, me escondo, me escondo Vale, ya está, ¿no? ¿Ha parado? ¿Salgo? Me cago en todo yo ¡Me cago en todo yo! Que he muerto otra vez No, chicos, bueno Nos vamos a ir dejando por aquí Y si queréis que lo continúe Pues dar muchos likes Y continuaremos con esta locura A lo mejor lo que hago es continuarlo en Gamestreet ¿Es el link en la descripción? Recordad que estoy subiendo casi todos los días Vídeos a Gamestree, súper divertidos Y bueno, si os habéis quedado con ganas de más También recordad que tenéis el último libro de los compas Identidad.exe Link también en la descripción Nos vemos en la próxima, ¡Adiós! Venga, no seas vago, que sé que te gusta el vídeo Dale un me gusta y voy ahora mismo a ver La segunda parte de Roblox no socecha No seas vago, lo tienes ahí A un clic, dale al cuadradito ¡Vamos! Ah, y bueno, si me dejas 5 estrellitas Y te descargas la app para suscribirte Y recibir notificaciones, ¡pues mejor!